¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video. Yo soy Jessica Alba, me da mucho gusto de que estés aquí. El día de hoy acompáñame a hacer estas bonitas uñas brillantes, sencillas y hermosas para finalizar el año. Así que voy a estar comenzando aplicando mi acrílico cover o nude en todas las uñas, a excepción de la uña del dedo anular. Ahí voy a estar haciendo un pequeño encapsulado, pero esto ahorita vamos para allá, ¿ok? Esta aplicación de acrílico te la voy a estar resumiendo lo más que se pueda para que también no se vaya a hacer un video tan largo o tan tedioso y podamos ir un poquito más rápido al punto de las decoraciones, ¿ok? Pero bueno, vamos a pasar con la uña encapsulada. Aquí mi primer tip o recomendación es ten muchísimo ojo, muchísimo cuidado con las cantidades y los productos que vayas a estar utilizando. ¿Por qué? Porque como es un encapsulado, primero necesitamos aplicar una muy muy ligera capa de acrílico. En este acrílico, mientras esté fresco, nos va a servir para poder ahí colocar y mantener las decoraciones que vayamos a encapsular. Que en este caso son unos pequeños trocitos de papel iridescente que también se le puede conocer como ala de ángel. Pero si tú quieres reemplazar estas decoraciones por algún tipo de acetatos o glitter o cualquier otra figurita, adelante. Pero bueno, a lo que iba. Tan solo ahí ya serían dos cosas que nos estarían aportando cierto grosor a la uña. Ten muy en cuenta que todavía falta la capa de acrílico que va a estar protegiendo y terminando de dando forma a la uña. O sea que si tú pones mucho mucho producto en la primera capa de acrílico, la uña te va a quedar súper gruesa. Porque recuerda, todavía nos falta la decoración y la capa de acrílico que protege la uña. Hay que estarle midiendo muy bien ahí las cantidades y las proporciones, ¿ok? Entonces, cuando este acrílico ya esté completamente seco, ahora sí es el paso de limar. En el paso del limado, ten mucho cuidado también siempre, procura hacerlo en una forma envolvente. Esto te va a ayudar a que la uña tenga una estructura muy bonita. Y vas a estar evitando que la uña tenga como bolitas o chipotes o niveles disparejos, por ejemplo. Ahora también, el orden de las limas que vas a estar utilizando para limar la uña es... Primero vamos a comenzar con una lima de un grano abrasivo, un grano grueso, como puede ser una lima de un grano 80 o 100. Después de haber limado la uña, vamos a necesitar utilizar la lima de grano 150. Ahora, la única vez que vas a utilizar la lima buffer o spongy, que es de un grano más suave, un grano 240, es únicamente para la uña que tenga encapsulado. Esta lima buffer o spongy nos ayuda a terminar de pulir la uña y ayuda a que también se vea más brillante y más transparente. Cuando hayamos terminado de limar las uñas y de pulirlas, vamos a estar limpiando y sacudiendo muy bien cualquier exceso que nos haya quedado. Y ahora sí, pasamos con las decoraciones. Para poder aplicar el efecto aurora o el efecto luminaria, es necesario colocar una muy ligera capa de top. El top tiene que ser aquel que ya sale completamente seco de la lámpara, ¿ok? Porque de lo contrario no nos va a servir. Después de haber dado una ligera capa de top y de haberlo secado en lámpara por 30 segundos, vamos a frotar muy bien nuestro pigmento, vamos a sacudir cualquier exceso que nos haya quedado después de aplicarlo y por favor no se te vaya a olvidar proteger esta capa de pigmento. Si tú no proteges la capa de pigmento, no te va a durar nada, nada. Apenas te vayas a lavar las manos o un pequeño talloncillo por ahí, va a levantar todo el pigmento que le hayas aplicado y no va a haber servido de nada, ¿ok? Y entonces no se te vaya a olvidar, por favor, protegerlo con una capa de top. Esta capa de top de igual manera la secamos por 30 segundos y ahora... Yo estoy haciendo la forma de un francés, pero por mucha tensión. Estoy haciendo únicamente el contorno, la forma del francés. No estoy ni voy a hacer el relleno del francés, pero por favor ten mucho cuidado. O sea, si tú piensas que hacer un francés es ya de por sí complicado, imagínate ahora que es hacerlo únicamente el contorno. Hay que tener mucho cuidado, mucha precisión, practicar muy bien los trazos con el liner para que nos pueda salir lo más derechito posible, ¿ok? Otra recomendación que te puedo hacer para que puedas tener un mejor manejo o precisión de los trazos con el liner es siempre procura o intenta apoyar tu dedo meñique con el que estás haciendo el trazo en cualquier superficie. No importa si es tu mano o la mano de la clienta o la lámpara o la mesa, en donde tú puedas apoyarlo. Esto te juro que te va a ayudar muchísimo a que no te vaya a temblar tanto la mano y tus trazos van a quedar muchísimo mejores. Ahora, yo estuve haciendo estos trazos con un gel painting color dorado. Si tú no tienes gel painting color dorado, no te preocupes, puedes hacerlo con un efecto espejo, aunque quizás este procedimiento con el efecto espejo te puede hacer un poquito más larga la aplicación, pero no importa, el resultado es el mismo y queda perfecto. Ahora, esta aplicación del encapsulado, aquí estoy haciendo un marco, una figurita como de algún marco un poquito medio ondulado sobre la superficie de la uña. Para hacer este tipo de marcos, lo bueno es que no debes de tener la gran precisión, no tienes que tener un trazo súper fino y definido. Aquí tú hazlo, aquí sí intenta que te tiemble tantito la mano para que te pueda tener este efecto de movimiento, ¿ok? Si tú quieres hacer cualquier otro diseño diferente con el gel painting, adelante. Pero, a mí me gusta cómo se ve como esta figura de marco para que resalte todavía más las figuritas y el brillo que está encapsulado en la uña. Y ahora, lo que te decía del gel painting. Cuando tú vayas a utilizar un gel painting, tienes que fijarte también si este gel es no wipe, o sea, el que ya sale completamente seco de la lámpara. Si es un gel que ya sale completamente seco de la lámpara, no te preocupes, quizás ya no es necesario volver a aplicar una capa de top. Si tú quieres darle una capa de top y quitarte esa espinita para que estés más tranquila y más segura, adelante, ¿ok? Pero, yo he hecho cualquiera de las dos formas y el resultado es el mismo. Dura, perfecto. Hasta el retoque o el retiro. Voy a estar haciendo este diseño. Aquí no estoy haciendo ningún tipo de marco de French. Únicamente estuve colocando estas pequeñas decoraciones que es un corazoncito que, de la misma forma que el efecto Aurora, me da este reflejo increíble. Estuve colocando también un pequeño marco metálico en color dorado para poder proteger y adornar la uña. Yo siempre te voy a recomendar el gel de construcción si tú quieres hacer cualquier adherencia de cristales o decoraciones. Para mí es la mejor técnica que puedas utilizar. Pero si quieres ver cualquier otro tipo de ejemplo, tengo una clase gratis para ti para que puedas aprender cinco formas diferentes de pegar decoraciones sin ningún tipo de desprendimientos. Esta clase gratis te la voy a estar dejando justo ahorita en la esquina superior derecha de la pantalla. Pero bueno, este sería el resultado final. Déjame en los comentarios qué tal te pareció y si este video y este diseño te gustó, regálame por ahí tu pulgar arriba. Es completamente gratis y me vas a ayudar muchísimo. De igual forma, en la caja de información de este video te estoy dejando links con temas relacionados que te pueden ayudar a la aplicación de uñas. Comparte este video con alguien a quien creas que le pueda gustar o le pueda ayudar. Yo soy Jessica Alba, te quiero muchísimo, te mando un fuerte abrazo y un besito. Feliz Año Nuevo, te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.